Para un puente, se pasa un camión, una sequía Un recuestro me levantaba el zapato y yo así como pengüino Es pesado, es pesado Es pesado, es pesado ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Verdad? Alimentado Salta de camino que hay en mi guitarra Dicen dame cuenta de que mis hermanos Aquellos amigos de todos los tiempos Que se les queridos se aliren pero alejados Y de las sombras se quedó con ellos Solo me dejaste solo